hola amigos aquí los saluda otra vez de nuevo su amigo julio flores en esta ocasión voy a hacer el vídeo número 2 capítulo 2 del cual voy a voy a experimentar con dos tipos de pinturas que van a ser la alclad 2 aluminio pulido y luego voy a experimentar aquí con la vallejo metal color entonces y aquí ya tengo yo las las cucharas ya ya listas de las cuales dejé que que secaran y que curaran y que curaran la pintura por promedio como una semana como pueden ver de esa es la la pintura base de la marca alclad ok y aquí tenemos la la pintura de la marca mister color gx2 como pueden ver acá y luego aquí tengo la camilla que ésta no que ésta marca también la ts 14 no la venden en en los frasquitos en las que normalmente vienen venden esas pinturas esta pintura en particular la tuve yo que sacar del bote de spray y después la p la tuve yo que aplicar con con el aerógrafo bueno entonces voy a hacer aquí el experimento en el lado derecho de aquí de las cucharas voy a aplicar la pintura la alclad y luego aquí del lado izquierdo voy a aplicar la vallejo que es ésta una estás acrílica y la alclad es este de de laca entonces si me dan unos minutos voy a voy a encender el compresor y voy a tener ya todo listo ok entonces aquí vamos voy a aplicar la pintura vallejo entonces vamos a ver y 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 aquí se la aplique sobre la tamiya tx 14 y ahora vamos a y ahora vamos a esperar de que de que seque un poco esa pintura para que después yo pueda aplicarle la alclad en el lado opuesto y y así podemos hacer una una comparación de cuáles e van a van a lucir mejor entonces ahora me encuentro llenando el aerógrafo con un poquito más de pintura porque no quiero yo desperdiciar absolutamente nada ok este ya está entonces vamos a poner la tamiya tx 14 así es como luce ahora esta bueno entonces ahora vamos a aplicar sobre esta otra que viene siendo la alclad la alclad negra vamos a aplicarle aquí vamos a ver como se como se va a ver sale un poco más de presión al aerógrafo vamos a ver bueno no cosa yo eso no Y aquí me falta un poquito Ahí está Ahora sí Entonces vamos a dejar que esta seque Y luego aquí esta otra Le vamos a aplicar Del mismo tipo de pintura Esta otra Esta otra cuchara que ustedes ven acá Es la Es la que tiene como Pintura base negra La Mr. Color GX2 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 GX3 GX3 Ya estoy viendo cual es la que se ve mejor Bueno Pueden apreciar como Como brilla el El metalizado Ok Y no se si ustedes se acuerden De la semana pasada Cuando yo estaba Le estaba aplicando Pintura negra A un modelo mal hecho Aquí tengo Bueno lo tenia Lo tenia guardado Ok Si me permite en un momento Voy a sacar el modelo Que tenia con 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 la pintura Sobre una superficie mal hecha Voy a poner pausa Ahorita vuelvo Bueno No pude encontrar El otro avion Que tenia yo La semana pasada Ya listo para Para aplicarle un poco De pintura Yo creo que tal vez Uno de mis hijos Lo Se lo llevo Porque no lo encuentro Pero bueno Aqui tengo yo El Alclas 2 Vamos a Aplicarlo Al aerografo Vamos a ver que sale Aqui al Alclas Yo le apodo El El príncipe De los De las pinturas Metálicas Me gusta Me gusta Mucho Como Como se Se aplica Sobre La superficie A mi La Vallejo Me da Me da un poco De problemas A veces Y La verdad Que no se Porque sera Muchas veces Trato yo De aplicar El problema Con la Vallejo Que yo tengo Es de que Y Estoy hablando En Vallejo No solamente Metálicas Pero Ya Vallejo En lo que es Ya En general Se me tapa Mucho El aerografo Entonces Por eso De que Muchas veces Yo tengo Que recurrir A aplicarle Retardantes Y Inclusive Tengo yo Que Diluir Un poco Mas La pintura Muchas veces Porque No No quedan Bien Y para Oh Ahora que me acuerdo Para los que me preguntaban Si uno puede Aplicar Alclas Sobre Sin Sobre Un Sobre Un Sobre Poliestireno Sin que Tenga Una pintura De base Aquí van A ver No se puede No No se va A pegar La pintura Lo voy a enseñar ¿Vieron? Aquí no se puede Que no se puede Con este Que este no es Poliestireno Bueno Ok La tensión dinámica No deja Bueno Aquí voy a seguir Con la demostración Con 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 la GX2 De Mr. Color Y ahora Ahora si Voy a aplicar El Alclad Y ahora Y ahora Y ahora Que se puede y como pueden ver que fácil se dispersa por la superficie y como vieron con la Vallejo me estaba dando dificultad la Vallejo me estaba dando la Vallejo me estaba dando ok ahora vamos a seguir con la con la Tamiya TS-14 vamos a seguir con la Tamiya TS-14 y por último vamos a lo voy a probar aquí sobre Arklat base negra Arklat con 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 aluminio Arklat con la Tamiya TS-14 con la Tamiya TS-14 con la Tamiya TS-14 con la Tamiya TS-14 Bueno Ahora si Tomen ustedes sus conclusiones Esta primera Es la Tamiya TS-14 Del lado derecho Tiene una pintura acrílica Que es la La Vallejo Metal Color Del lado izquierdo es la Alclad Déjenme tratar de enfocar bien la cámara Para que ustedes puedan ver Ok Ahora Esta es Mister Color Con Vallejo Al lado derecho Y con Alclad Al lado izquierdo Pintura base Alclad Con pintura acrílica Vallejo Vallejo Del lado derecho Y con pintura Alclad Del lado izquierdo Entonces esto viene siendo la idea De De pintarlo Con De esa forma Aquí tengo yo Este otro Con el cual ya había hecho Unos cuantos Experimentos Pero Solo para que puedan ver Esta superficie Esta fea No se ve nada Aquí Esta otra Tiene Problemas con las uniones Pero que pasaría Si le Si le pongo un metalizado Ustedes verán Ustedes verán lo que pasa Es como si Es como si Como si yo le aplicara Una lupa O un Como se dice Un microscopio Y se Y se Y se Va A notar Esto O sea que los Cuando uno pinta Con metalizado Los errores Se Se Notan Muy rápido Se me acabó La pintura Siempre se me acaba La pintura Jejeje Bueno Vamos a probarle aquí Voy a probarle un poco Esto es Esto es aquí vamos a probar acá aquí tengo pintura primer común y corriente negra pero qué pasaría si le aplicara al clar vamos a vamos a descubrir qué pasaría casi no casi no habría nada no 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 me gusta el color que da y aquí con las uniones se van a notar pero muchísimo ya vieron cualquier error se nota y ahora aquí en esta parte de esta ala ya se me acabó la pintura sólo quería demostrarles demostrarles cómo se ve con una cuchara y y esto es todo por hoy que tengan todos una feliz noche hasta luego y